El día de hoy es jueves, jueves de nuestro análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. Bien, Ebaristo, buenos días, buenos días público. Oye, ¿cómo nos dejan los locutores su voz, el recuerdo? Te escuchas y te acuerdas de aquellos tiempos, hoy que estamos hablando con Víctor Hugo, yo me acuerdo las siglas de las letras, X, E, B, la B, grande de México, algo así, y así muchas cosas que escuchamos de grandes locutores que hemos tenido. Sí, es correcto, de hecho te marcan en tu vida, en recuerdos que uno tiene de las radiodifusoras y canciones que escuchábamos, ¿no? Sí, siempre hay una identidad con los locutores. Sí, con las voces, nuestro apreciado maestro Andrés Eloy, ¿no? Sí. La ordinaria voz. Aquí en la región, sí, es algo que todo el mundo lo recuerda. Claro que sí, qué voz, ¿eh? Qué voz, bueno, algunos pues nos tuvimos la fortuna de tener muy buena voz, pero pues igual aquí estamos, gracias por estar con nosotros, estamos ya con nuestra sección de análisis jurídico, y bueno, es necesario hablar de este tema porque es muy importante, además de que estamos ya en el mes de septiembre, que junto con el de octubre son los meses del testamento. Aquí se lo dimos a conocer y hoy hablaremos de la importancia legal de este asunto. Primero partiendo de lo que es un testamento, para qué sirve, para qué lo queremos, para qué lo implementaron, qué ventajas tiene o simplemente podría hacerse o no. Claro. Sí, el testamento, de acuerdo a lo que establece el Código del Estado de Morelos, es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos en favor de sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes con interés jurídicos para después de su muerte. Ese es el concepto de testamento, que es muy importante en relación a lo que las personas pueden hacer antes de fallecer, sobre todo porque tratándose de un testamento, este puede hacerse de manera, de acuerdo al concepto, unilateral, la persona que lo realiza es uno con la libertad de decidir sobre sus bienes y de forma personal, nadie puede influir en relación a ello, desde luego se dan circunstancias que a veces ponen en entredicho la veracidad del testamento, pero aquí lo importante es que el testador, que el autor de la herencia pueda disponer de sus bienes para después de su muerte, y eso pues da muchos beneficios, sobre todo porque sabrá antes de fallecer el destino que se le va a dar a sus bienes, a su patrimonio, pero a su vez podrá disponer también de los deberes que se tenga cubriendo las obligaciones que pudieran generarse, pues como en muchos de los casos, el autor de la herencia tiene hijos menores que debe de mantener, son deberes que debe cumplirse a través de la pensión, deudas que también a veces se generan a través de la vida, y que los bienes sirven para poderlas liquidar, entonces todo para ello es el testamento. Que importante esto que cuentas, porque parece algo extraordinariamente sencillo, bueno pues a lo largo de la vida hice esto, viene lamentablemente el deceso, el fallecimiento y pues que se lo repartan, pero hoy no es así verdad, es complicado, a quien le va a tocar que, porque a él esto y porque aquel otro, o sea esto ha derivado justamente en toda esta estructura, toda esta situación de elaborar el testamento y darle un seguimiento legal a cómo se administran, cómo se entregan los bienes de la persona afinada, esto es viejo verdad, ya desde tiempos inmemorales. Sí, de hecho la voluntad de las personas para poder transmitir sus bienes en vida, a través del testamento, es decir, que pueda dejar su voluntad expresa, para saber qué es lo que va a pasar después, pues muchas veces le da la tranquilidad de que, pues ya están seguros de que sus bienes van a quedar en buenas manos, en muchas ocasiones no se hace testamento y se genera otra circunstancia en la que la ley dispone de los bienes de las personas, y probablemente, pues también puede ser feliz uno sin pensar en qué va a pasar con sus bienes. Así es, que se hagan bolas, dicen, ¿no? Muchas de la tranquilidad se da con saber el destino que se le va a otorgar a los bienes. Cuando no hay un testamento, pues los herederos, de acuerdo a la ley, van a ser siempre los familiares más cercanos, pero también hay una hipótesis en la que si no hay herederos también, pues los bienes se van a disponer para el Estado. Así es. Siempre va a haber un futuro para los bienes que dejan en patrimonio cuando una persona fallece. Por lo tanto, el primer momento es que sí es altamente recomendable hacer un testamento, ya quedó resuelta esa situación. Te decía yo que escuchamos en la historia civilizaciones anteriores, pues también esto del testamento era algo importante, ¿no? Que hasta se peleaban ahí porque le correspondía al hijo, no, al hijo no, le toca al otro hijo. Y bueno, esto ha sido una situación de la condición humana, ¿no? De ver qué tiene el que te antecedió, el que está delante de ti, para ver con qué te quedas. Bueno, una vez que hemos establecido la necesidad del testamento, ¿quién lo puede hacer? ¿A partir de qué edad? En Morelos a partir de seis años, pero en la República, por decirte algo, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, la ley prevé que pueda ser a partir de los catorce años. ¡Ah, caray! O en Jalisco y Michoacán, a partir de los dieciocho años. En el resto del país, de los dieciséis años, es la edad que la ley contempla para poder hacer su testamento. Y uno se pregunta, ¿a los catorce años qué tienes para heredar, no? Desde luego puede haber personas que a esa edad pudieran pensar que es su futuro, puesto que puedes heredar lo que puedas obtener, no solamente lo que no tengas. O a lo mejor ya te heredaron algo. A lo mejor ya te heredaron algo. A lo mejor ya te heredaron algo, porque ya se te haya heredado, se te haya dejado algún bien por parte de los familiares también, y pudieras disponer de ellos de los catorce años. Entonces, contrario a los que heredan, estos pueden ser de cualquier edad. Los que heredan a cualquier edad pueden hacerlo, no hay ninguna restricción para que lo hagan. Correcto. Ahora, estamos en el nueces de septiembre y octubre, mes del testamento, donde hay bajos costos. Pero, ¿habitualmente qué precio puede tener, hasta cuánto puede alcanzar hacer un testamento? Si los testamentos en la República Mexicana, en diferentes estados del país, y en estas fechas, pues sí tienen un descuento. Aquí en Morelos está actualmente en ochocientos doce pesos, que es el cincuenta por ciento sobre el testamento, este, el costo normal. Pero, de acuerdo a lo que prevé la Procuraduría Federal del Consumidor, oscilan entre los ochocientos y dos mil novecientos pesos. Ok. Entonces, aquí en Morelos está en ochocientos doce, que es el cincuenta por ciento del valor, el costo normal. Pero, sí puede llegar a costar hasta los dos mil novecientos, tres mil pesos. Ahora, ¿cómo es el trámite, Jesús? Yo digo, bueno, vengo aquí a hacer mi testamento, y a enlistar las cosas que quiero que se repartan entre mis familiares, o mis hijos, o quien no lo decida. ¿Y cómo se hace? ¿Hay que llevar facturas? ¿Hay que llevar las escrituras del terreno? ¿Cómo se acredita que eso que vas a dejar es tuyo? Sí, no es necesario que se lleve, este, los documentos comprobatorios de las propiedades. ¿No es necesario? No, porque el autor de la herencia va a dejar una lista de bienes que quiere destinar hacia sus herederos o legatarios, pero, estos quedan a reserva de que si en un procedimiento se acredita que ya no lo son, porque ya no son parte de sus bienes, o que incluso nunca lo fueron, pues, este, no se pueden heredar, simplemente se tendrá que, que en una sección o en una parte del procedimiento sucesorio, llámese testamentario o en testamentario, hay una, hay una sección que se llama inventario de evalúo. Si los bienes no se pueden acreditar, desde luego no se pueden heredar. Y esto sucede porque muchas de las veces, este, las personas tienen bienes, hacen su testamento, pero en un futuro, después del testamento, pueden deshacerse de sus bienes, venderlos. Así es. Cederlos o, o este, o disponer de ellos por alguna necesidad, o simplemente tuvo la intención de adquirir un bien que no lo haya logrado hacer en su vida, pero que lo señaló en su testamento. Esto por eso queda a reserva de que en el procedimiento, en el juicio pueda demostrarse a través del inventario y los avalúos, si existen los bienes que se mencionaron en el testamento. Pero no es necesario acreditarlo en el momento de que, de que se hace este, por eso se considera como un acto jurídico libre, para que él, con su libertad, pueda señalar que bienes, este, está dejando en herencia. Es declaratorio solamente, entonces. Es una declaración, exactamente. No hay una, en ese momento no se está definiendo ni propiedades ni decisiones sobre los bienes, hasta en cuanto no se tengan que adjudicar, que es parte del procedimiento sucesorio. Entonces, en los requisitos, pues solamente la lista de bienes que piense a uno heredar es suficiente, desde luego dentro de los que el mismo autor del testamento puede considerar como propios, o incluso pudiera adquirir a través de un proceso o cualquier circunstancia que pudiera ya plasmar para dejársela en beneficio de alguien. Eso es muy importante, porque si una persona al fallecer dice, bueno, más bien hizo su testamento y dijo, el automóvil gris se lo voy a dejar a tal sobrino, digamos, ¿no? Y luego desafortunadamente fallece, se ve el testamento, se dice que, pues, el gris es para el sobrino, pero resulta que en ese lapso de tiempo lo vendió a lo mejor a otro sobrino, al primo de ese sobrino, entonces, aunque lo diga ahí, pues ya lo vendió, ¿verdad? Es correcto. Por eso es que el testamento muchas veces también es revocable, porque sabe uno que al momento que lo realiza, en ese momento que lo está realizando uno, hay circunstancias que podrían permitir que las condiciones que él está estableciendo sean posibles, pero si hay algo que cambie en el futuro, pues puede revocarse el testamento y cambiar las circunstancias. Claro, aunque es difícil de prever, ¿no? Hoy puedes hacer tu testamento, a los dos días te arrepientes y al tercero algo ocurre, ¿no? Y ya así se queda, ¿no? Incluso pueden hacer su testamento sin tener un bien, porque se entiende que los bienes que uno adquiere en la vida pueden ser transmitibles después de la muerte y lo puede uno señalar desde antes de tenerlo. Pero, ¿cómo? A ver. En ese sentido, este, dejo como heredero a mi hijo, a mi esposa, a mi sobrino de todos los bienes, o heredero universal de mis bienes, sin especificar. Los que haya. Los que haya. Incluso sin especificarlos, por eso es que la figura de herederos, este, se destina de acuerdo a lo que se tenga. Si no se tiene nada y si es heredor universal de todos mis bienes, pues a lo mejor cuando fallece uno ya tiene muchos bienes. Puede ser que no tenga ninguno, pero pues ahí es donde uno valora si el testamento se abre o no. A su vez también el heredero tiene el derecho de repudiar la herencia. Puede ser que sí tenga bienes, pero tiene más deudas. Y dice, bueno, si me adjudico los bienes, voy a tener que responder por sus deudas. Entonces, hay circunstancias que se van dando de acuerdo a cada uno de los casos. Y justamente esa es la siguiente pregunta, Jesús. ¿Qué tipo de bienes se pueden heredar? Y si hay deudas también, ¿el heredero las asume? Sí, todos los bienes tangibles que pudieran estar dentro del comercio pueden ser heredables. Y los derechos, incluso, como lo mencionaba, cuando en algunos de los casos hay una deuda, la persona puede decir cómo se va a pagar esa deuda. Pero a su vez también puede legar todo un automóvil, una casa, un cuadro, una obra de arte, a los aretes de oro, de diamantes, a veces que tenemos alacas. ¿Una membresía? Una membresía. ¿Se puede? Pues dependiendo del contrato que se haya celebrado. Hay concesiones, por ejemplo, que se trabajan, que se le otorgan por parte del gobierno en muchos casos y pueden ser heredables, pero son derechos. Que no le permiten la propiedad, pero si el seguir trabajando, pues a lo mejor esa concesión que se le ha otorgado. Pero entonces cada circunstancia del contrato te permite definir si es procedente legarlo, procedente darlo en herencia. Entonces ahí se pueden heredar todo tipo de bienes y derechos, o inclusive las obligaciones, lo que mencionas, bienes, derechos y obligaciones que puedan celebrarse en el testamento para definir qué va a suceder con ellos después de la muerte. Ahora, ¿qué recomiendas como abogado, como especialista, como litigante en estos asuntos? ¿Qué recomiendas? Que cada persona, una vez que haga su testamento, lo platique con la familia, aunque eso pueda generar inconformidad o roces, o mejor dejarlo así hasta que se llegue el momento. Pues precisamente, como lo mencionas como abogado, hemos observado que el hecho de que se haga o se vuelva un tema de discusión en la familia, el destino que se le va a dar a los bienes, genera conflictos. No genera tranquilidad. En algunos casos, hay familias que sí son estables en el sentido de aceptar la voluntad del autor de la herencia, sin embargo, en muchas otras hay inconformidades. Y eso genera, pues una consecuencia en su cotidianidad, cambia su relación. Entonces, no es recomendable que el autor de la herencia discuta sobre los bienes como va a dejarlos. Desde luego, al ser propios, este puede disponer libremente de ellos y puede decidirlo sin mencionárselo a la familia. Incluso algunos de los tipos de los testamentos que existen pueden ser cerrados como para que nadie se entere porque él los pueda dejar de manera íntima en el sentido de cómo va a decidirse los bienes, cumpliendo los requisitos de la ley, pero sin decirle a nadie. No es recomendable. No es recomendable. No considero que debe ser recomendable que se mencione a los herederos cómo va a que darse huida. A veces la gente tiene un falso concepto sobre la herencia y dice, es que me heredé en vida. La herencia en vida no existe. La herencia se da solamente como cuando muere la persona. El testamento se activa al momento de que la persona fallece, es cuando queda la oportunidad de poder abrir el testamento o incluso la sucesión legítima que es cuando no hay testamento. Pero antes de ello, antes de la muerte, no puede haber una herencia en vida porque precisamente la figura es para que después de la muerte se active el derecho hereditario. Antes de la muerte, antes de la muerte se entiende que cualquier otorgamiento de propiedad que le da a otra persona, pues no es derivado de una herencia. Se da por un contrato de compraventa, sesión o donación, pero lo hace que se deslinde de su propiedad. Es decir, ya no va a ser propietario. Ya en vida va a dejar de ser propietario. Por eso es que no hereda en vida, simplemente transmitió su propiedad, pero ya no va a poder disponer de ella y aún falleciendo ya no se va a poder disponer de ella. Entonces, solamente los bienes que se dejan en testamento o intestados, pero que se disponen hasta después de la muerte, se dice herencia. Lo anterior a ello es una transmisión de derechos que lo dejaron o los deja en una posición de ya no ser el que pueda disponer de ellos. Claro. Ahora, en el mismo sentido de este caso, digamos una persona vive en una vivienda que es propiedad de su tío, que se la presta. Un día el tío le dice, bueno, pues yo creo que esa te la voy a dejar ya, ¿no? Así le dice. Pero al momento del testamento resulta que no, que esa vivienda se la dejó a otro familiar. Ahí el que ocupa la vivienda y que es sobrino y que en vida le dijo que se le iba a dejar, puede alegar, puede pelear. Pues si eres que a mí me dijo y ahora yo quiero que se cumpla su voluntad. No, ahí se entiende que si nada más se lo dijo, no hubo un documento que pudiera haberse celebrado con la finalidad de hacer esa transmisión. Entonces, pues se entiende que claramente lo dejó a disposición del testamento máxime, que al momento de hacer el testamento sí expresó su voluntad. Así es. Hacia quién iba a ir dirigido ese cambio de opinión. Entonces, cambio de opinión, probablemente en algún momento se lo pudo haber dicho al sobrino que vivía en ese lugar, pero en el testamento sí expresó y declaró su intención. Entonces, su voluntad queda expresa en el testamento y así se lo haya prometido. Porque es muy común que muchos de los hijos, varientes cercanos, es que me dijo que me lo iba a heredar o me dijo que me lo iba a dejar. Pero en el testamento dicen cosas distintas. Entonces, se respeta la voluntad del testamento. Y pues obviamente. Para frustración de esas personas, ¿verdad? Sí, van a quedar sin ese bien. Y es una situación común, ¿eh? Sí, en la experiencia que tenemos. Pasa con frecuencia. Sí, pasa con frecuencia que personas después de que fallece el titular de los derechos o el propietario, reclamen dichos que se dijeron aparentemente, nunca se suscribieron, nunca se declararon, pero ellos insisten en que así fue, ¿no? De ahí la importancia del papelito habla, ¿verdad? Así es, de ahí la importancia. A ver, tío, usted me dijo que me iba a dar. Sí, ya te dije, tú eres un aliado mío. Te veo muy bien. Te voy a dejar. Bueno, pues fírmele, pues, ¿no? Y habiendo una firma de un contrato en el que le donó, le cedió, le vendió, así está en el testamento, entonces lo que opera es el primer contrato. Y ahí hay una excluyente del bien que ya había dado en vida. Y aunque lo haya mencionado en el testamento, se respeta lo que hizo en vida. Claro. Entonces, ahí se dan las configuraciones de las circunstancias de cada caso. Es interesante porque vas a encontrar muchas hipótesis que te permiten ver las cosas frente a la ley y frente a la voluntad de las personas. Lo que dicen las personas muchas veces no coincide con lo que la ley señala. Y es difícil a veces explicarles, pero la ley es la ley. Por eso es que una de las razones por las cuales hay que hacer un testamento es para que se disponga libremente de sus bienes la persona autor de la sucesión y no la ley. Porque si nos vamos a la ley, muchos de los que creyeron tener el derecho lo van a perder. Así es, qué interesante. Así es que ya lo sabe. A partir de hoy piense, haga su testamento, aunque sea, escríbalo ahí. Y cuando pueda formalícelo, porque es muy importante evitar pleitos innecesarios, distanciamientos entre familias. Seguramente te habrá tocado ver a familias unidas que de pronto ya son rivales. Constantemente se dan 100 años como estos. ¿Cuántos pleitos, verdad? Y duran. Los juicios asesorios son de los juicios que no tienen un periodo de caducidad y que ya porque no lo activaron ya se quedó, ya se perdió el derecho. No, puede durar años. Años y hay de enemistad y luego fallecen las personas así peleadas. Y a veces ya no son los herederos, son los nietos o los sobrinos o la familia. Y sigue el pleito. Y sigue el pleito. Y por eso es que en las sucesiones legítimas donde no hay un testamento, el heredero más cercano es el que hereda. Pero se dan circunstancias en las que hay otros que se consideran con derecho o el que debe heredar ya también ya no vive y empieza a haber una... Hay un concurso entre ver quiénes son los que pueden heredar de acuerdo al parentesco más cercano. Hay otros que se hacen pasar por herederos. Y hay algo muy importante. La ley se marca quién debe ser el que herede cuando no hay un testamento. Y en muchas de las veces la voluntad de las personas por ayudar a otro hace que genere derechos o crea tener derechos más que los propios herederos, por decirte algo. En muchas ocasiones se da que un hijo, bueno, el hijo del autor de la herencia tuvo hijos como madre soltera o como una situación difícil y le pide a sus papás que lo registren. Más cuando son chicos los hijos. Y registran los papás a los hijos de sus hijos. Y cuando éste fallece pareciera que el hijo de su hijo... Es su hijo. Es su hijo y tiene un derecho a heredar porque es el familiar más cercano. Así es. Pero la realidad es que no es su hijo, sino es su nieto. Circunstancias como esas se tienen que valorar a través de un juicio muy minucioso en el sentido de la consanguinidad. Pues con el parentesco que la ley reconoce es por afinidad o por consanguinidad. Pero el nieto que dice que es su hijo y quiere dar como tal porque tiene un acta, no porque tiene el acta tiene ese derecho. Claro. Porque también la ley reconoce un procedimiento que es de adopción y solamente que lo haya adoptado podría tener los derechos de hijo. Aunque no fuera su hijo biológico. Cuando lo hace corrompiendo la ley, porque por ayudar al hijo lo registró, pues eso no la pone en la posición de que el nieto pueda heredar. Pero a veces tienen esa idea y se van al juicio así. Y pues cuando el abogado también carece de la habilidad, pues deja pasar a esos hijos y termina heredando a todos. Y es un pleito muy fuerte en ese sentido. Porque los que sí realmente son hijos le reclaman a la hermana. Tú no tienes por qué traer a tus hijos a heredar algo que solamente a nosotros nos corresponde. Entonces hay cosas que se dan muy extrañas y que a veces hasta los hoyos se hacen los engañados porque lo están observando y lo están omitiendo. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que la ley es muy estricta y la tenemos que cumplir. Así es, con eso nos quedamos. La ley se tiene que cumplir. Gracias Jesús Díaz Dircio. ¿Cuántos de estos casos no habrás visto? Y bueno, evitémoslo. Mejor hagamos el testamento. Sale barato en estos meses. Y si terminan los meses y no lo registró, no importa. Hágalo y cuando pueda vaya ante el notario. Gracias Jesús. Excelente día. Gracias Ebaristo. Felices fiestas. Así es. Muy bien dicho. Felices fiestas.